Con la finalidad de disminuir el número de infantes que no cuentan con identidad propia en la Nueva Jerusalén, la Dirección de Registro Civil de Gobierno de Michoacán registró de forma gratuita a 65 menores de edad, quienes a partir de esta fecha cuentan con actas de nacimientos, lo que los dota de personalidad jurídica para su desarrollo como ciudadanos. El director del Registro Civil Cuauhtémoc Ramírez Durán indicó que gracias a la coordinación con el Ayuntamiento de Turicato y las autoridades de la Nueva Jerusalén, se implementó esta acción que permitirá abatir el rezago de los 80 niños que carecen de registro de nacimiento. Con este documento oficial, los niños podrán tener acceso a servicios de salud, educación, un pasaporte y en el futuro contraer matrimonio civil, abrir una cuenta bancaria, obtener un crédito, votar, encontrar empleo legal, heredar propiedades, entre otros beneficios. En el mes de mayo, el Registro Civil, en coordinación con los DIF municipales, iniciará una campaña de registro gratuito de las personas de cualquier edad, regularización de la unión libre por medio del matrimonio civil y la enmienda de actas que contengan errores ortográficos en los documentos del Estado Civil. Con información de redacción, informa Cuasar TV.